Gracias por estar acá. 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 Presidenta, una última consulta. Es verdad que en un semanario se ha publicado, estamos en directo para RPP, sobre una discusión que hubo entre el Premier y el Canciller por la persona que debía, bueno, el Premier sonríe por la persona que debía acudir a los funerales del expresidente Piñera, que ya se había indicado que iba a ser la ministra Jania Pérez de Cuellar y que el Premier esto le molestó y que dijo que cuando la Presidenta no acuda a una reunión con sus pares, es él quien debe, como representante del gobierno siempre, estar a la cabeza. ¿Es esto cierto o que hubo esta discusión en Palacio de Gobierno? No, no, no. A ver, miren, permítanme sonreír como lo que hace el Premier. En principio, el Premier, el Canciller, las ministras, los ministros, trabajamos en equipo y muy armoniosamente. Nunca he presenciado una discusión, pero en todo caso le paso los micrófonos al Premier. Bueno, Vido, muchas gracias, señora Presidenta. Esa información es absolutamente falsa, tan falsa como que no se produjo esa reunión. Así que lo que nosotros pedimos respetuosamente es que, digamos, las preocupaciones vayan por las políticas públicas, que es lo que más le importa a la ciudadanía. Este centro de atención del ciudadano ha atendido a más de 40.000 peruanos y peruanas que requieren los servicios del Estado. Y ese es el encargo que nos ha dado la Presidenta de mí y a todo el Gabinete. Presidenta, si me permite, más allá de que inició las investigaciones por lo que no es la Presidenta, se puede aclarar, porque lo que se señala es que cuando usted cumpliera la Vicepresidenta de la Vicepresidenta, lo que su abogado había hecho, ya la regulaba como Presidenta, entonces cuando pidió que se le excluya la investigación, ya que el Ministerio Público, ¿Usted con información sobre eso directamente? ¿Con información privilegiada de sus casas que en algún momento hasta la fecha? ¿De qué medio de prensa es usted, señorita? De América. América Televisión. Ya respondí. Muchas gracias. Buenos días. Estaré atenta a la notificación del Ministerio Público. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.